Bienvenidos todos, comienzan a acelerar los vehículos a mi lado izquierdo, esta es otra jornada de karting con GPK PRO. GPK es una agrupación de karting amateur, tienen dos divisiones, la PRO y la URBAN, yo estoy involucrado en la PRO como piloto, acá tenemos la siguiente situación, esta es la práctica de la tercera fecha del campeonato, tercera fecha en este año, los resultados anteriores no fueron muy buenos, ahí estamos adelantando los muchachos que soltaron, dejaron de acelerar, es la primera vez que hago este circuito, pero no es la primera vez que hago esta trazada, esta es la única curva, esa anterior y esta que viene ahora, que es la primera vez que hago esta curva. Esta curva, esta trazada, esta parte de la trazada la hicimos anteriormente en un endurance, por ahí anda el video. ¿Qué más les voy a contar? Esta subida es definitiva, es un lugar de perder muchas posiciones o ganar posiciones si se hace bien. Estamos viendo que de momento mi vehículo y yo funcionamos bastante bien. Yo estoy intentando buscar la línea más rápida al tiempo de conocer la pista, ver dónde puedo pasar sin soltar el acelerador, dónde tengo que soltar, dónde tengo que deslizar un poco más y demás cosas que hay que hacer durante una carrera. Ahí estuve muy lejos del vértice y vamos a agarrar por primera vez la recta principal lanzados en velocidad. Solté un poco el acelerador, quiero que se aleje el de adelante porque tengo espacio adelante y hasta donde yo sabía tenía espacio atrás. Yo no siempre sé, no siempre sabía en el momento de la carrera qué estaba pasando atrás mío, así que va a ser para mí una sorpresa ver lo que pasa detrás mío. Ahí estamos cerca del piloto Michel Marchali, viendo qué línea tiene él y viendo qué línea podemos tener nosotros si es que estamos en una situación como para adelantar. Esto es solo poniéndose en situación de carrera. ¿De qué pasaría si nosotros estamos en la carrera en una situación parecida? ¿Qué haríamos? ¿Por dónde adelantamos? ¿Iquierda o derecha? Eso fue horrible. Fíjate todo el espacio que dejé en el interior. Pero era porque tenía a un muchacho adentro. Hay que respetar los espacios. Ahí casi me fui. Y muchachito Michel me permitió continuar vivo. No me chocó, no me topó, no me tiró loco encima y era limpiecito. A pesar de que yo venía con el auto desparramado, mira. No entraba bien en una curva. Estaba buscándole el tope máximo de donde yo me atrevía y donde el auto respondía correctamente. Ahí vemos, la primera es sin soltar nada. Tal vez un poquitito de sobreviraje. Y después, segunda curva, la primera gran curva es, para mí, yo lo he tomado un poquito sobre el piano interior. Después, todo acelerado. Hasta esta curva en bajada, un curvón largo y lindo. Que después aprendí que se puede tomar un poco más cerrado. Y que vale la pena. Eso es, acelerando desde lo antes posible. Desde el comienzo de la chicana de izquierda. Si no se suelta el acelerador. Esta curva me estuvo dando un poquito de problema. Fíjate lo lejos que estuve del vértice. Cómo se me acercan ahí los de atrás. Después, eso es todo acelerado. A fondo. Esta curva la tuvimos en una de las carreras que hicimos hace poco. Creo que también fue la de la de Endurance. Esa última sección de tres curvas juntas. Donde, en la antepenúltima, hay que tirarse apuntándole al piano y a quedar muy, muy abierto para la siguiente curva. Muy cerrado para esa curva, pero muy abierto para la siguiente. Ahora les voy a mostrar un poquito mejor lo que les quiero decir. Ahí nos estamos acercando a Don Francisco. Vamos a ver si me da para adelantarlo. Porque una cosa es acercarse. Ahí pusimos el auto por adentro. Ya teníamos el auto todo puesto. Probando cómo sería un adelantamiento por un interior. Me sentía bastante cómodo con el vehículo. A pesar de las condiciones climáticas. Que había una neblina que no se podía ver. Un poco antes de que se lanzara la carga. Muy abierto, muy abierto ahí. A pesar de las condiciones climáticas, como les decía. El vehículo para mí estaba muy, muy plantado en el piso. Muy sólido en las curvas. Tanto que empecé a afinar un poquito mi forma de doblar. Si ven, en otras carreras. Yo hacía mucho de sobreviraje. Mucho de derrapar. Y no es positivo eso para el vehículo. Para la velocidad final del vehículo. Y en este caso. En esta oportunidad. Me sentía tan cómodo con el vehículo. Que podía apenas, con mínimas correcciones. Meter el vehículo, por ejemplo, en esa curva que pasamos. Vamos a ver acá. Qué tantas correcciones tenemos. Tenemos para adentro, para adentro, para adentro. Casi no hubieron correcciones graves. Mínimas, mínimas correcciones. ¿A quién tenemos acá? Ahora, vehículo número 16. Javier Morales. Dice Morales en toda la espalda. Así que, sí. Javier Morales. Ahí soltamos un poquito. Para poder salir mejor en la subida. En la parte lenta. Y a ver si funcionó. Funcionó bastante. Y eso es una práctica de lo que se puede llegar a hacer después en la carrera. Lo que sí, después de hacer eso. Si uno toma el interior, tiene que salir muy, muy cerradito. Para que no se te metan por adentro de nuevo. En esta... En esta es todo acelerado. Sin miedo al éxito. Y acá. Muy abierto. Muy, muy, muy. Que se cierra ahí para hacer esta última muy abierta. Y esto es a fondo. A fondo, a fondo. La última curva es a fondito. Así que eso. Aprendiendo. Estas son 10 minutos de aprender. Ahí vemos que el primero que tenemos ahí adelante... No sé quién es. Mientras tomamos el interior de Don Iván. Que nos respeta ahí el espacio. Y nos sigue un poquito la línea. Nos acercamos raudamente... Al siguiente piloto. Todavía no lo identifico el número. Ahí dice 15. Ese es nuestro colega Alan Donaire. Alan Donaire. Fíjate que yo tomé un poquito más abierto la primera. Y salí bastante mejor. Estoy por el afuera. Que va a ser el adentro. Ahí me vio. Soltamos un poquito. Frenamos. Muy, muy por el interior. Para taparle... El lacito que me quería hacer Alan. Ahí salí como el culo. Y nos volvió a adelantar... Uno de los pilotos más rápidos de GPK. Vamos a ver cómo salimos. En la recta. Nos quedamos justo detrás de él. Tenemos por detrás también... Eso no lo había visto. Tenemos persecución detrás. Ahí nos escapamos un poquito porque parece que levantó. Levantó en la final de la recta. Tenemos el interior. Ya me vio. Y ahora un poco más lento de lo normal. Para evitar... ¡Wow! Mirá. Pasado. Pasado. Ese fue un error. Pudo ser peor. Pero mantuvimos... La pseudo posición. No hay posiciones porque esto es una práctica. Ahora. Lo que va a pasar... Es que yo voy a hacer una de mis mejores vueltitas. Y el colega Donaire. Donaire. Va a... Ver... Todo lo que nosotros hacemos. Que es también un momento para aprender. Yo puedo aprender de él como él puede aprender de mí. Eso estuvo horrible. Sin embargo funcionó porque Alan se está medio defendiendo de atrás. Ahí yo me tiro un poquito por la izquierda para ocupar esa salida que hay. Como... Como más pistas. Bien abierto. Cerca del vértice. Y ahí salimos. Acompañamos levemente las curvitas que hay en el... En esa zona de aceleración. Acá. Sin soltar. Sin miedo al éxito. No toqué ninguno de los pianos. Así de bien se agarraba el kart al piso. Podía ser esa acelerada a fondo. Sin tocar ni un solo piano. Eso no me había pasado antes. Este kart estaba para mí muy muy bien. Así que vamos a ver... ¿Qué logro hacer en los siguientes tres videos de karting? ¿Qué van a ser de esta misma fecha? A ver hasta dónde puedo llegar con un kart que se mueve bien. Hasta ahora siempre tuve una que otra quejita con los... Con los kart. Obviamente yo no soy el piloto perfecto, pero... Pero encontraba detalles en los vehículos que me hacían difícil la conducción. En este caso, este vehículo era una máquina. A mí me encantó. Es el kart número 12 por si les interesa saber. La trazada que eligieron... Ahí estamos terminando la práctica. La trazada que eligieron para esta fecha es una trazada rápida. Más que nada rápida. No hay muchas partes trabadas. Creo que son solo dos. Que están casi siempre. El resto es mucho, mucho de tomar curvas arriesgadas y rápidas. Me gusta eso. No sé si soy bueno en eso, pero me gusta. Y eso, esta es la práctica. Pronto viene la clasificación. Un video cortito, pero muy valioso. Porque de ahí depende cómo salimos para la pre-final. Y de la pre-final, cómo estamos en la final. Así que, de momento, los dejo con estos. Sigan para más videos parecidos. Estamos activos en grupos como GPK y AKL. Que son grupos de Karting Ambassadors en Santiago de Chile. La quinta región. Estamos ya terminando la última zona. No vamos a adelantar a este muchacho, porque no tiene sentido. Gracias por acompañarme en estos videos. Nos vemos, muchachos, en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!